Visita sorpresa de James Mattis a Irak, procedente de Jordania donde se reunió con el rey Abdalá II, el secretario de defensa de Estados Unidos, llegó este martes a Bagdad, donde supervisa el desarrollo de la ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico en el norte del país. Una acción que el gobierno estadounidense apoya como líder de la coalición internacional y con la que buscará reforzar la coordinación con las fuerzas iraquíes. La operación militar de Tal Afar, comarca situada a unos 70 kilómetros al oeste de Mosul, comenzó el pasado domingo. La coalición internacional ofrece cobertura aérea a las tropas de Irak en la zona y además provee de entrenamiento y asesoramiento militar a las fuerzas gubernamentales.